¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Frank Cuesta, Yuji y ese santuario Libertad. Parece ser que al final, al final, se va a quedar con su santuario, no va a tener que irse a otro, comprar ese secarral que, bueno, están mirando, que más o menos incluso lo tenía, bueno, apalabrado en primeras conversaciones con, bueno, no sé si con una empresa, con un terrateniente. Entonces, bueno, la cuestión es que parece ser que habría llegado a un acuerdo con Yuji. La verdad que estoy bastante sorprendido, no sé si esto es una especie de estrategia que ha hecho muy bien Frank Cuesta, el hecho de decir, me voy a otro santuario, lo estoy pasando mal, tal y cual, le habrá caído el hate a Yuji y Yuji habrá dicho, oye, es verdad que lleva razón de que al final no es algo que sea para Frank, independientemente de lo que yo tenga con Frank o lo que me malmeta mi nueva novia. Esto es algo que tenía palabrado con él, de que iba a ser para mis hijos, ¿vale? Parece ser que al final han llegado a un acuerdo por una cifra menor de la que se había hablado y que incluso prácticamente Frank Cuesta tendría ese dinero. Frank Cuesta tendría ese dinero porque prácticamente es lo que recaudó. 160.000 euros. Así que, si os parece, vamos a ver la última hora. Vamos a ello. Un giro bastante raro. Bueno, son likes, campanitas, suscripciones, campanitas importantes para que os lleguen los avisos de vídeos y directos, mi gente. Vale, no sé por qué ha sido producido. Está flipando, Frank. Como me lo puedo imaginar. Pero hubo un acercamiento ayer por la mañana con Yuji, en el cual estuvimos hablando, ella y yo. ¡Guau! De verdad, os juro, cuando he visto esto, yo sé que sacaba un poco la polémica, que a lo mejor, no sé, no hay tantas noticias. Bueno, sí habrá, ¿no? Porque al final seguiremos comentando un poco la película, pero que sacaba un poco la polémica. Yo me alegro por él, por sus hijos. Yo entiendo que si va a venderle las tierras por 160.000 euros y tal, es porque ella también, es verdad, que no irá a hacer ningún programa en contra de él. Entiendo que no tiene ningún sentido de que acaben bien en cuanto al santuario, lleguen a un acuerdo y luego ella vaya a un plató a venderlo. No creo que haga eso. O una cosa no tiene nada que ver con la otra, no lo sé. Hemos estado hablando solos, y en el cual acepta que le dé una cantidad de dinero que es menos de 7 millones y medio, obviamente, y que pone las tierras a nombre de zorro, ¿no? Yo le he dicho que me llega el dinero de Kik esta semana, y todo lo que pueda recoger. Hay una persona también que ha donado un dinero que también llegaría esta semana. Entonces yo creo que con el dinero de Kik y el otro dinero que está llegando, creo que llegamos para dárselo. Y le he dicho que en cuanto tenga el dinero, nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó. ¿Vale? No es un pacto ni amigable ni no amigable. Es un pacto porque... Se ha visto acorralada, ¿eh? Yo creo que Yuji se ha visto acorralada y ha dicho, vaya, si estoy quedando mal. Vamos a ver... Y vamos a intentar solucionarlo porque tampoco quiero esto, ¿no? Como lo explico, para no... para que se entienda y no quede la... Sí, digamos que han querido llegar, bueno, a un acuerdo por los hijos de forma cordial. Quizás lo que está dando a entender que, bueno, si no se han reconciliado como tal, entre comillas, es porque a lo mejor ella sigue con los pensamientos de vender a Fran de algún modo, ¿eh? Una cosa rara. Ella tiene metida en la cabeza que yo le tengo que pagar una pensión, ¿vale? Una pensión por el divorcio, vamos a decir, de por vida o no de por vida. ¿Qué caradura? Porque para los que estén entrando nuevo, ella no tiene nada de custodia de los hijos. Si ella se quedara con los hijos, los cuidara, los alimentara y tal, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Pero es que no, el 100% de la custodia la tiene Fran, ella rechazó la custodia, con lo cual no entiendo... no entiendo, no sé. Es que en Tailandia tampoco hay pensión de ese tipo, ya lo dijo Fran. Eso para mí es una absurdez, ¿vale? Pero al final del día es lo que quiere, es el dinero. No le interesa para nada el santuario. Total. Una de las cosas que yo creo es que se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno ahora mismo tal y como está. Sí. Claro. Habrá dicho, bueno, esto lo venderé o no lo venderé yo algún día. Aquí tengo asegurado el dinero. Porque es que Fran lo quiere, es la única persona que quiere esto. ¿Quién va a querer un paraje natural? Sí, muy bonito, todo lo que vosotros queráis, con unos lagos artificiales, un árbol ahí de impresionante. Pero bueno, ¿quién quiere ese terreno? Porque es que vale más el secarral. Yo creo que un constructor querría un secarral y no esto. Porque un secarral, bueno, es un terreno llano, seco, perfecto para construir. Ahora, díganme aquí, en estas imágenes, ¿cómo construye esto aquí, que acaban de ser un lago artificial? ¿Cómo construye esto aquí ahora un edificio? Pues como entenderéis, es mucho más complejo, es mucho más costoso. Es, a ver, hay partes que se pueden vender y que de hecho hay partes por ahí. Bueno, eso ya lo explicaré más adelante. Pero lo que es el mogollón del santuario, ¿vale? Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene. Eso por ahí. Claro. La segunda parte es que creo que... Bueno, básicamente lo que os había dicho, ¿no? No es lo mismo un terreno llano y sin lagos y sin arbustos y sin nada. Que, bueno, encontrarte con un secarral que lo único que tienes que hacer es empezar a construir, prácticamente, ¿no? Un dinero que estaban esperando se ha caído. ¿Ok? Creo que se ha caído. Y, en consecuencia, pues, ayer hablando con ella, llegamos al acuerdo de que en cuanto tenga el dinero nos vamos a la oficina de lo que se llama el... O sea, que Yuji se ha visto tiesa, en otras palabras, Yuji se ha visto tiesa y ha dicho, ¡Ojo! Es Frank, que venga, que vamos a llegar a un acuerdo. Y Frank ha dicho, muy avispado, Yuji, yo no te voy a dar 225.000 euros. A mí me están dando un montón de dinero para irme a otro sitio. Yo ya lo tengo pensado, lo tengo maquinado, organizado, medio apalabrado. Y yo ahora no te voy a comprar terreno por el 225.000 euros después de la que me estás liando, que sea abogados para arriba y para abajo. Y claro, le habrá dicho ella, bueno, venga, un poco menos, venga. Hostia, pues, se ha quitado un pellizquito, eh, de ahí. La nofis aquí, la oficina de tierras, vamos a decir, se hace el cambio y le doy el dinero y se acabó. Y ahí lo que hacemos es un pacto de tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber más de ti. Básicamente. Obviamente, como dije, yo a mis hijos les diré que haga un acercamiento con su madre cuando ellos lo consideren o cuando lo crean oportuno. Pero yo a partir del momento en que la tierra esté a nombre de... Buen padre, las cosas como son, pese a que no acabe bien con ella, cuando quieran estar con la madre, que sin problema, que por parte de él no va a poder ningún impedimento total. De zorro, no quiero tener absolutamente ningún tipo de interacción, ¿vale? Nunca más. Pero obviamente animaré a sus hijos a que de alguna manera, cuando las cosas se calmen y las aguas se apacigüen, pues que si quieren, que hagan un acercamiento. ¿Vale? ¿Esto puede ser tricky? Puede ser tricky. Puede ser tricky. Yo lo estoy diciendo porque os quiero explicar todas las cosas desde el principio sin guardar nada. ¿No? Esto ha pasado ayer y hoy os lo estoy diciendo, lo estoy comunicando porque me parece que debería de ser así, ¿no? Debería de comunicaroslo y explicaros qué... Pues que parece que podríamos llegar a... Podríamos llegar a tener la tierra pronto. Sigue hablando en condicional porque hasta que no lo vea, ¿no? Esto es así. Esto es así. Una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se llega a acuerdos. Y bueno, le tiene que llegar dinero, ir a la oficina, legalizarlo todo, ponerlo a nombre de zorro. En fin. Que fue el hijo mediano, el último que habló con Javi Oliveira. Y bueno, vamos a ver cómo les va. A ver si al final es cierto que se llega a ese acuerdo. Y bueno, terminamos ya un poco con esta trama que seguramente seguiremos contando cositas. ¿Qué ha pasado aquí ahora? Esperad un momento que es que de verdad... O sea, para hacer el login de esto... Madre, lo parió. De verdad. Bueno, continuamos. A ver si va a decir algo más de última hora. Sí, porque... Porque aquí los up and downs, pues se suceden dependiendo del día y de la hora. Pero yo creo que tuvimos una conversación bastante buena. También porque tuvimos esa conversación ella y yo. Y por un momento era la misma persona con la que yo podía hablar hace más de un año. Bueno, digamos que en ese momento Yuji era Yuji. La Yuji hace un año, según él. Y no estaba como mal metida. Pero claro, si habéis escuchado lo que ha dicho antes. Dice, como esto cambia por minuto. Como diciendo, a lo mejor ahora he estado muy bien hablando con ella. Y mañana me vuelve a llamar. Y me dice que me ha calentado la otra a la oreja. Y ahora de repente no quiero. O quiero venderte solo una parte. Para que te salga más cara. Y tenerte atado, ¿no? En fin, no se fía del todo hasta que todo esté hecho. Pero... Pero bueno, de momento a lo que hemos llegado. Es el acuerdo. Yo le pago un dinero. No son siete millones y medio. Porque ya no vale lo mismo que valía, obviamente. Ya eso en el futuro explicaré las cosas como son. Y qué es lo que ha pasado y tal. Pero claro, si yo tengo la mínima oportunidad de guardar el santuario tal y como está. Con cambio que va a haber, pero bueno. Pero si yo soy capaz de conservar este santuario, va a ser siempre mejor para mí que montar un santuario nuevo. Más que nada por, como os digo, cómo está montado ya el santuario. Es que era imposible llevarte a todos los animales. Como en un paraje de 37 hectáreas vas a encontrar a todos los animales. Fijaros esa arboleda. Si hay un animal, una chinchilla que se te olvida. Porque no se te olvida. No es que se te olvide. Yo no sé si tiene contabilizado exactamente todos los animales. Los animales se reproducen entre ellos. Que sabes si hay ahí, pues se puede perder ahí 50, 100, 200 animales de estos más pequeñitos, ¿no? Que son los que menos se ven, que estén en los árboles, tal cual. Es que se puede dejar ahí un montón. Lo hecho, hecho está, ¿no? Cuando tú vienes aquí y lo ves, lo que ves es verde. Lo que ves es plantas ya arraigadas. Arbustos, vallas, árboles, animales que tienen sus zonas, sus olores. Pájaros. Y obviamente, a lo mejor, mucha gente dice, no, porque luego tal. Yo si puedo conservar esto, lo voy a hacer. Y aparte de todo, no haría falta ya estar buscando dinero por ningún sitio. ¿Me entendéis? No haría falta llegar a los tantos millones ni nada. Yo creo que con lo de Kik, con este dinero que creo que llegará esta semana, y ahora que viene Grefg, yo creo que está completado. Está completado. Y espero, ¿no? Aparte, como os digo, va a haber una ayuda extra a partir de ahora, que va a ser el juego ese, que no sé si dará mucho dinero o no dará mucho dinero, pero bueno, que puede dar algo de dinero. Y la verdad es que todo va a ayudar. Pero os cuento esto porque... Porque es que sé que parece un poco locura un día una cosa, otro día otra cosa, pero no es algo que yo controle. No es algo que yo pueda decir, esto es así. Es decir, si de repente se acepta una oferta y se dice sí, te lo aseguro. Pues oye, cada uno que conseguimos lo que queremos. Ella consigue el dinero y yo consigo conservar el santuario. No, no, es que no sé si se está queriendo justificar. Al final, es la mejor opción. Había que intentar pagar el santuario. Si nos ponemos en plan calentón, no, no se lo merece. No le dejo el dinero. Que sí, que no se lo merece. Pero que es que, fijaros, si es que las imágenes hablan por sí solas. ¿Tú cómo vas a montar en un secarral ahora desde cero arbusto que en un principio los tiene que plantar un poco más chicos, ya crecerán? Es que lo que él dice, ¿no? Ya los animales están hechos a esos sitios, a esos olores. Ya están viviendo ahí. ¿Cómo capturas tú a todos los animales? Eso es casi meramente imposible, ¿no? En fin, me alegro que hayan llegado a ese acuerdo. Que incluso más o menos haya cierta cordialidad. Que cuando las cosas se calmen, él no va a interferir en la reacción con su madre por sus hijos. Habla muy bien de Frank Huerta. Espero que las cosas se calmen más que nada por todo. Por lo familiar y, por supuesto, también por los animales. Y que el dinero prácticamente con el que les va a llegar de Kik y de una donación y con la llegada de Grefg, básicamente estaría a esos 160.000 euros por ese santuario libertad. Solo falta materializarlo. Una vez que le llegue el dinero, estaré al tanto de todo. Me imagino que en cuestión de días, de una semana, estará firmado. Que se alargue un poco más, en dos semanas. Pero entiendo que si nada cambia. Si no le da un clic en la cabeza a Yuji, mal metida por Chris Corp, por su novia, entiendo que todo va a llegar a buen puerto. A ver, ojalá sea así. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.